El Instituto Vida para Todos El Instituto Vida para Todos Solo podemos alabar al Señor por todo lo que está ocurriendo en medio nuestro Todas las generaciones están siendo ocupadas por el Señor Nosotros tenemos tres equipos en África que nosotros denominamos de Valientes de David Están por un lado, dos de ellos están en Angola consolidando la obra en Angola inaugurando un CEAP y ya compraron, adquirieron una van para el transporte de los CEAPistas para hacer el colportaje y también varias cosas necesarias fueron a Santo Tomé Príncipe y iniciaron también allí ese trabajo y tenemos de nuestra región la región 8 junto con la región 1 entramos en África del Sur donde el Señor hizo milagros tras milagros no sé si ustedes saben que más de cuatro años atrás un empresario sudafricano vino a visitarnos aquí a Brasil y yo lo recibí en mi oficina aquí en Butantan y él me dijo haber tenido un llamado del Señor para construir un centro de perfeccionamiento para los obreros líderes de África del Sur y me dijo él que él quería que nosotros ayudásemos a hacer este perfeccionamiento cediéndonos un lugar para hacer bucafé y allí concentrar nuestras actividades de hecho él ya construyó y nosotros tenemos un bucafé allí siendo el centro de encuentro y otro empresario otro milagro más otro empresario del área inmobiliaria su negocio prosperó y él era cristiano y él tuvo un llamado de Dios muy fuerte que toda la prosperidad que Dios le dio a él era para la obra de Dios sino para su uso personal pero él no sabía en dónde colocar este dinero y por coincidencia nosotros sabemos que no es coincidencia él frecuentaba un gimnasio y nuestro hermano que está en en América en África del Sur Marcelo Coradín también frecuentaba ese gimnasio y se conocieron y se hicieron amigos y cuando Marcelo les habló que nosotros buscábamos un terreno un lugar para que nosotros construyamos nuestro centro de obra en África del Sur él nos dijo que el Señor ya proveyó entonces él le mostró la propiedad que tenía y le dijo que estaría así haciendo la donación de 25 metros cuadrados y él iba por su propia cuenta con su dinero construir varias varas dependencias salas alojamientos todo lo necesario y en esta oportunidad los hermanos fueron allí y vieron que este lugar el Señor preparó para hacer el CPEP en África del Sur hermanos es milagro tras milagro y ahora un equipo está un equipo está en Mozambique y ya viajando a otra ciudad llamado Veira y otro equipo está en Madagascar ellos hacen este mismo trabajo consolidando toda la obra sin hablar que hubo ya otro equipo que fue a Kenia y Uganda y ya están preparándose para Congo y Kinshasa Congo de habla francesa y en el último día de la conferencia en Foz de Iguazú en la semana en la semana que pasó en el día domingo nos buscó en el momento del almuerzo un matrimonio y también nos dijo que está acompañando por el Instituto Vida para Todos todos los mensajes todas las live están acompañando de cerca y hay un grupo cerca de Santa Catarina y Paraná que están siguiendo de cerca la palabra y ellos este matrimonio recibió un llamado del Señor de llevar el Evangelio del Reino para Timor del Este nosotros nunca pensamos en esto pero gracias al Señor el Señor abrió una puerta allí y él tiene el encargo llamado del Señor de traer con sus recursos traer obreros de Timor del Este para ser perfeccionado en el CPEP y en el PAC hermanos esto nos muestra que esta obra queridos hermanos no es nuestra esta obra es del Señor ninguno de nosotros yo mismo no tengo la capacidad para hacer esta obra Dios es quien hace esta obra por tanto hermanos vamos a tener una actitud de reverencia por todo lo que sucede porque Dios quiere hacer grandes cosas entre nosotros y nosotros vamos a consolidar nuestro trabajo en Australia el nuevo continente que se nos abrió para nosotros Oceanía oh Señor Jesús la semana próxima ya en el día martes estaré viajando para Estados Unidos para consolidar el trabajo allí en la costa oeste al norte en la región de Boston y Nueva York y también en la región más al sur en Florida nosotros vamos a consolidar el trabajo yo creo que el Señor tiene prisa y el Señor quiere usarnos hermanos Él invirtió en nosotros por más de 40 años Él no veía la hora de usarnos para expandir el testimonio de la iglesia y también llevar a todos los cuatro rincones de la tierra el evangelio del reino que necesita ser predicado para que el fin venga para que venga el fin el día 12 de pasado de esta semana hubo la fábrica de vencedores kit el Señor bendijo tanto todos los lugares que participaron hubo salidas hubo predicación del evangelio hermanos en la simplicidad de los niños las personas son tocadas muchos padres son ganados hermanos especialmente aquí en la iglesia de San Pablo en nuestra propiedad en el Butantan hermanos fue fantástico yo vine aquí hubo predicación del evangelio teatros y después también una comida y todo fue ocupado aquí con el expolibro lugares para que los niños jueguen también nuestras canchas usadas para practicar de deporte fue fabuloso porque el Señor trajo a los padres nosotros no imaginábamos que el Señor nos iba a bendecir tanto fueron más de 300 libros distribuidos el ingreso entrar aquí eran un libro ya adquirido ya había 300 personas aquí muchos padres a través de la invitación de un niño un niño no tomó las invitaciones y ella misma escribió con sus manos escribió las invitaciones y cinco familias vinieron por este niño este es solo un ejemplo hay muchos padres que también vinieron por las invitaciones de los niños hermanos realmente todos salieron de aquí impresionados no sabía que tenían un lugar como esto que hablaban de la palabra de Dios y están todos invitados para volver a nuestras reuniones y hubo hasta el día de ayer adolescentes en guerra para poder más hermanos del interior de San Pablo participar los adolescentes del interior de San Pablo fue hecho no en la orina sino en Campinas 125 adolescentes participaron hermanos es algo maravilloso estamos cambiando la cultura de una generación de adolescentes son nuestros guerreros en las calles con la simplicidad predicando el evangelio orando por las personas hermanos esto es maravilloso sin hablar que estamos salvando a esta generación de esta generación mala a estos adolescentes nuestros lo que quiero decir hermanos en todos los niveles sociales y todos los niveles etarios de edad nosotros estamos moviendo accionando colocando en acción a que todos los hermanos participen de la obra del Señor y yo quiero decir una vez más aquí yo veo muchos jóvenes tenemos adolescentes niños hermanos vamos a disponernos al Señor como un ejército estamos aquí para predicar el evangelio del reino rescatar a las personas de las calles por medio del evangelio y traer a la iglesia del Señor para la edificación del cuerpo de Cristo es esto que estamos haciendo y el Señor está queriendo usarnos a lo máximo y también queremos que los hermanos de la iglesia en San Pablo y de esta región también se envuelvan con este ambiente tanto del CP como el ambiente del PAC de los colportores porque realmente ellos viven intensamente la vida de la iglesia y ellos están inmersos en la palabra todo el tiempo y en el espíritu y gracias a Dios el río de la gracia de la vida está fluyendo por medio de ellos a mí me gustaría hermanos que nosotros en la vida normal de la iglesia pudiésemos también poco a poco tener este tipo de ambiente este tipo de vida para que nosotros no seamos meramente una vida de recibir la gracia y no llevar adelante la gracia nosotros entonces tenemos en el día 14 o 15 nosotros tenemos a las mujeres ¿cómo se llama? inmersión de las mujeres en el CPEP más de ciento 130 mujeres inscriptas porque no caben más muchas mujeres quedaron en la fila hermanos yo quiero decirles a ustedes si usted no tuvo la oportunidad y quedó fuera o usted no tiene disponible un fin de semana hermanos el CPEP está abriendo una oportunidad para todos ustedes todos los sábados nosotros tenemos una live con todos los corporatores IPAC a las 10 de la mañana en Santo Amaro y ellos van a disponer 10 lugares para la iglesia en San Pablo y de la región ustedes van a inscribirse y participar de la live de las 10 de la mañana y después de la live van a hacer colportaje por hora vamos a almorzar junto con ellos y el almuerzo sale tarde por causa del colportaje ¿está bien? ah hablen con Rodrigo Barbosa él está ya ya pónganse en la fila porque la fila va a ser grande de su nombre cuando más temprano usted le dé más temprano va a participar algunos jóvenes de la iglesia en San Pablo ya fueron allá participaron fue maravilloso que todo este ambiente hermanos sea llevado a todas las iglesias y el Señor nos bendiga hermanos sobre la palabra de Efesios queridos hermanos yo no tengo otra cosa para decirles a ustedes que estoy muy contento con este fluir del río de la gracia desde Efesios capítulo 1 viene hablando el Señor con nosotros que nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo él es bendito él quiere bendecirnos con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales queridos hermanos yo quiero decirles a ustedes esto simplemente es que la misma gracia de Dios siendo dispensada y colocada a disposición para nosotros nosotros hombres no tenemos acceso a Dios ni acceso a las cosas de Dios a las cosas espirituales a las cosas en otra dimensión que es la dimensión celestial de la eternidad nosotros solo tenemos acceso a este mundo de esta dimensión limitado por el tiempo y el espacio y nosotros no teníamos como alcanzar toda la bendición en esta esfera espiritual en esta esfera celestial donde está Dios pero gracias a Dios por medio de Jesucristo él se encarnó vivió aquí en la tierra como hombre murió por nosotros una muerte redentora él resucitó y en resurrección Dios lo glorificó Dios lo hizo Señor y Cristo y él se tornó un hombre el primer hombre para ser glorificado por Dios y tornarse el hijo primogénito de Dios y él vino en forma del espíritu de realidad y hoy quien en él cree recibió a este espíritu y este espíritu que entró en nosotros hermanos es una fuente de agua que brota para siempre ríos de agua viva brotarán de nosotros hermanos gracias a Dios Dios quiere darnos su gracia que es él mismo con todas sus riquezas su vida su naturaleza santa sus atributos divinos tales como la justicia santidad Dios es amor Dios es luz la gracia y la verdad y no solo esto Dios también quiere fluir en esta gracia también disponer al hombre toda la vida humana al vivir humano perfecto de Jesucristo fue el único hombre que vivió una vida humana perfecta él quiere disponernos estas virtudes humanas de Cristo elevada a través de su vivir maravilloso y todo esto está en esta gracia y esta gracia es la bendición espiritual en los lugares celestiales que el Padre nos puso a disposición y el fluir de la gracia continúa el fluir de la gracia no solo la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo está en Juan capítulo 1 17 pero esta gracia hermanos después que Jesús murió y resucitó él se tornó el espíritu de realidad esta gracia comenzó a fluir a través de sus apóstoles sus enviados en el día de Pentecostés Pedro se levantó con los once y abrió su boca era el mismo Jesús hablando por medio de él y la gracia fluía por medio de él y después el Señor comenzó a usar al apóstol Pablo Efraeos 3 nos muestra que él se tornó el dispensador el dispensador de la casa de Dios de la gracia de Dios Dios entonces usa a este canal apóstol para dispensar su gracia a su iglesia y en la iglesia quien recibe aquellos que reciben con reverencia con amor la palabra de Dios con temblor la palabra de Dios temen a la palabra de Dios este grupo de personas hermanos se torna un vaso la que está en Zacarías 4 que reciben de los dos picos de oro el aceite dorado aman esta palabra con simplicidad hacen la inmersión rumean esta palabra y transmiten estas personas transmiten como los siete tubos para alimentar a cada una de las lámparas del candelero de oro en Zacarías 4 que es la iglesia entonces la iglesia comienza a tener vida a tener vida y ella se revitaliza por eso hermanos a través de estos hombres que suplen a la iglesia hoy la iglesia está alegre la iglesia está llena de actividades la iglesia está funcionando ahora la iglesia está motivada porque nosotros tenemos este grupo de dispensadores que está en Apocalipsis 1 1 a los siervos que Jesús la revelación de Jesucristo necesita llegar a los siervos pero Jesús lo notificó a Juan entonces Juan fue el pico de oro que transmitió a los siervos y este grupo de siervos aman la palabra rumean la palabra y dispensan la palabra a la iglesia y la iglesia entonces ilumina en esta era de las tinieblas siete veces más siete veces más intensificados son siete candeleros de oro y siete espíritus están iluminando brillando en esta era de las tinieblas por eso hermanos nosotros necesitamos ver todo comienza todo comienza la obra de Dios comienza por la palabra y la palabra dispensa la gracia y este río de la gracia de la vida sale por medio de un canal llega a muchos canales y estos muchos canales hermanos dejan que la gracia fluya sin agregar nada sin quitar nada dejan que esta gracia fluya de la manera que Dios quiere fluyendo a todos los miembros del cuerpo de Cristo que sucede usted hermanos es un miembro del cuerpo de Cristo usted no debe solamente recibir la gracia y que se detengan usted la gracia sino usted se torna el mar muerto en Israel existe el mar muerto porque porque recibe el agua y no fluye en ningún lugar entonces acumula gracia y queda detenida la gracia y al final muere por tanto hermanos necesitamos ser canales vivos de la gracia de Dios vamos a ser cada uno de nosotros un canal vamos a dejar que la gracia entre nosotros y fluya de nosotros pase por nosotros hermanos cuanto más la gracia pasa por nosotros más vamos creciendo en vida más vamos madurando en vida hermanos vamos edificándonos uno con los otros y vamos que vamos a salir a predicar el evangelio y vamos a cuidar de las personas y vamos a preocuparnos hermanos con la edificación del cuerpo de Cristo esto es lo que está sucediendo en medio nuestro hermanos gracias a Dios este río de agua de vida no para señor Jesús esto llega hasta el capítulo cuatro y finalmente él hace que esta gracia hace con que todos los miembros del cuerpo de Cristo reciban dones y funcionen en el cuerpo de Cristo y la edificación de la iglesia la edificación del cuerpo de Cristo hermanos no es hecha por un hombre la edificación del cuerpo de Cristo es hecha por todos los miembros cuando todos los miembros funcionan cuando las juntas de suplir las coyunturas que son estos este grupo de personas que aman la palabra profética son un grupo de dispensadores ellos son coyunturas que unen las partes que unen a los miembros y así hermanos la iglesia se edifica a sí mismo en amor creciendo en aquel que es la cabeza Cristo hermanos gracias al señor esto está sucediendo entre nosotros no es así y no solo esto hay una tarea más para la iglesia a partir del versículo 17 del capítulo 4 esto ya es el contenido del último mensaje en Foz de Iguazú es que nosotros necesitamos percibir que Dios quiere hacer de su iglesia un nuevo hombre que es el nuevo hombre versículo 24 ustedes dieron leyeron recién por un lado Dios necesita para que la iglesia sea el nuevo hombre primeramente nosotros necesitamos tener una mente renovada con nuestra vieja mente aún dentro de la caja nuestra vieja mente tradicional hermanos nosotros no conseguimos entender todo esto que el señor está haciendo entonces en primer lugar necesitamos renovarnos en el espíritu de nuestra mente que es el espíritu de nuestra mente nuestro espíritu humano hoy comanda nuestra mente porque nuestro espíritu humano ya habita Cristo el espíritu habita nuestro espíritu pero cuando nuestro espíritu comanda nuestra mente nuestra mente es renovada y nuestra mente pasa a funcionar como el señor quiere ahí entonces surge el nuevo hombre y este nuevo hombre es creado nuevamente la palabra creado es que tizó que tizó a ser habitable este nuevo hombre es para que sea habitado por Cristo y por Dios entonces este nuevo hombre creado según Dios el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios esto está en Génesis 1 versículo 26 pero el nuevo hombre no es no hay la necesidad de crear según la imagen y semejanza de Dios ahora él es creado directamente de Dios él ya tiene toda la naturaleza la vida y la personalidad de Cristo y la persona de Cristo está en este nuevo hombre entonces este nuevo hombre es Cristo y la iglesia como un hombre colectivo un hombre corporativo en este universo que va a establecer la verdad en este universo ¿por qué? porque el nuevo hombre versículo 24 en justicia y santidad procedentes de la verdad esta palabra rectitud si usted busca en griego en el original griego significa santidad entonces el nuevo hombre es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad hermanos lo que ¿qué es lo que Dios quiere hacer? Dios quiere usar a su iglesia como nuevo hombre para establecer la realidad en este universo la verdad ¿quién es la verdad? ¿qué es la realidad? entonces voy a explicar de la siguiente manera queridos hermanos antes de que Dios cree todas las cosas en este universo cuando yo hablo en este universo no es el universo que conocemos nosotros porque este universo físico no existía es en el universo de Dios hasta esta palabra difícil no sé si es el universo pero es donde Dios estaba en todo lugar Dios Él es en todo en todos ya antes de la creación era así ¿es verdad? ¿y quién era la realidad? ¿quién era la verdad en este universo? Dios porque solo existía Dios entonces Dios es la verdad absoluta en este universo porque hoy intentan relativizar la verdad yo tengo una verdad usted tiene otra verdad hermanos la verdad es solo una la verdad es Dios la verdad es la realidad la realidad es Dios porque no existía otra cosa solo había la realidad solo había la verdad que es el mismo Dios por eso hermanos yo quiero repetir la verdad no es relativizada la verdad es absoluta la verdad es Dios donde Dios está la verdad está donde hay ausencia de Dios allí no hay verdad allí o es falsedad o es vanidad es mentira entonces hermanos Dios es la verdad Dios es la realidad entonces Dios creó los cielos y la tierra el objetivo de Dios crear los cielos y la tierra crean algunos intentan hacer que ustedes no crean esto el hombre es el centro de la creación de Dios entonces Dios creó todo el sistema cósmico y creó todo esto hermanos para poder el hombre para que surja el hombre para la creación del hombre Dios necesitó crear todo es verdad ahí finalmente Dios creó al hombre ¿cuál es su objetivo hermanos? es cuando Dios creó los cielos y la tierra Hebreos 11 dice que las cosas visibles vinieron a existir por medio de las cosas que no aparecen que no se ven entonces las cosas invisibles de la esfera de Dios produjeron una creación visible entonces esta creación visible queridos hermanos es la sombra de la realidad Dios es realidad Dios es la realidad Dios es la verdad Él creó esta sombra de la realidad y de esta sombra de la realidad Dios escogió al hombre y de este hombre Dios quiere a través del hombre escoger a Él a Dios como vida ya estoy yendo a Génesis 1 y 2 en medio del jardín estaba el árbol de la vida a través del hombre escogiendo la vida Dios entonces este Dios que está en la otra esfera Dios entonces llenaría a este hombre con su vida naturaleza santa y llenaría a este hombre trabajaría hasta llenar a este hombre con su plenitud Él haría de este hombre su realidad en la creación en la creación y a través del hombre cuando hablo del hombre hablo del hombre colectivo la iglesia a través del hombre Dios entonces llenaría toda esta creación de la realidad ¿ustedes captan o no? pero hubo la rebelión de Satanás y después hubo la caída del hombre a partir de la rebelión a partir de la rebelión de Satanás este universo quebró esta realidad rompió esta realidad esta parte creada era la sombra pero hubo una rebelión y ahí entonces rompió esta realidad y se creó vacíos de realidad y entró que mentira engaño corrupción pecado muerte esto pasó en la caída del hombre porque Dios había restaurado la creación en la tierra aquí era nuevamente Dios nuevamente en Géresis 1 él creó en 6 días es verdad aquella creación nuevamente era una sombra de la realidad de Dios pero Satanás usó a la serpiente y contaminó al hombre nuevamente ahí trajo nuevamente rompió esta realidad aquí en la esfera de la tierra introdujo vacíos mentiras vanidades ahí entonces hermanos que entró entró injusticia impureza y toda inundicia se esparció por todo este mundo en que nosotros vivimos el Señor necesita restaurar esto él va a restaurar por medio de quien de usted y de mí a través de la iglesia hermanos por eso que Dios fluyendo este río de la gracia supliendo con el mismo todas sus riquezas para nosotros como gracia su vida su naturaleza sus atributos divinos las virtudes humanas de Cristo supliéndonos y está y está haciendo que hermanos haciendo la edificación nosotros estamos creciendo madurando estamos siendo edificados con los hermanos y al final hermanos Dios quiere el nuevo hombre aquí este nuevo hombre va a establecer la verdad la realidad donde hay injusticia por eso hermanos yo leí para que ustedes tengan una idea de todo lo que estoy hablando romanos 1 recuerdan que yo leí romanos 1 la semana pasada versículo para que ustedes entiendan lo que yo estoy hablando todo esto que estoy hablando el versículo 18 porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra que contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad presten atención Efesios 4 24 allí que dice que la verdad ella posee dos brazos la verdad posee la justicia posee la santidad la santidad la justicia y santidad son procedentes de la verdad la verdad produce justicia y santidad en otras palabras si usted se dice que usted tiene la verdad usted vive en la realidad y usted está en falta con la justicia usted no tiene la verdad si usted está en falta con la santidad de Dios usted no tiene la verdad los hermanos entienden entonces que es lo contrario de la verdad lo contrario de la verdad es la injusticia lo contrario de la verdad es la impiedad contrario de la verdad es que es perversión contrario contrario a la santidad es la perversión contrario a la justicia es la injusticia es verdad entonces de ahí en adelante hermanos ustedes ven que el hombre entró en un agujero sin fondo de falta de verdad por eso hermanos la situación del hombre es caótica no es así no voy a hablar ni la situación moral ni ética pero el hombre en sí mismo se sumergió en un pozo de injusticia de mentira de corrupción de inmundicia hermanos que no tiene fin por eso hermanos Dios nos envía a ir a las calles vamos a llevar la verdad a las personas quitar a las personas de esta falsedad de esta mentira esta vida que todos los hombres viven hermanos es mentira disculpen decir quien sabe hasta algunos que creen que practican alguna religión están viviendo por la verdad no a veces no es una religión la religión puede engañarnos creyendo que nosotros estamos viviendo para Dios en la realidad y no lo hacemos y nos engaña por eso hermanos lo mejor hermanos es estar en el fluir del río del de la gracia usted tiene la garantía que usted está que siendo este canal de la gracia que va a dar como resultado la producción de la verdad la producción de la justicia de Dios la producción de la santidad de Dios y usted establecerá la realidad en este universo hermanos la vida de la iglesia es para eso en el día 15 los padres y los niños vinieron a mirar aquí yo tengo seguridad que ellos comienzan a percibir que acá hay algo diferente aquí no tiene no hay no hay olor de injusticia no hay olor de mentira aquí hay cosas reales aquí hay realidad hermanos la vida de la iglesia tiene que tiene que expresar esto expresar esta realidad para las cosas de este mundo por eso hermanos primera Timoteo capítulo 3 versículo 15 como nos dice Pablo primero Timoteo capítulo 3 versículo 15 para que si tardo sepas como debes conducirte usted ve que la verdad ella es expresada por nuestro por medio de nuestro conducirnos por medio de nuestro comportamiento por medio de nuestro vivir y por medio de nuestro andar andar en la verdad digo como debes conducirte en la casa de Dios esta casa aquí puede ser la casa o puede ser la familia nosotros hermanos estamos en la casa de Dios y Dios es la misma verdad Dios es la misma realidad puede la casa de Dios no tener realidad puede la casa de Dios hermanos ser falsa no la casa de Dios tiene que expresar la realidad y la verdad de Dios entonces la iglesia es la casa de Dios que es la iglesia del Dios vivo hermanos nosotros somos una iglesia una institución religiosa registrada en el gobierno algo meramente religioso no la iglesia es la iglesia del Dios vivo somos todos miembros vivos de este cuerpo es verdad somos un organismo vivo no somos una organización muerta una entidad religiosa muerta nosotros somos un organismo vivo la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad la baluarte sea difícil de entender columna y base de la verdad ustedes saben que todas las columnas de un edificio son colocadas allí para sustentar cargas es la parte estructural de un edificio las columnas son para sustentar las cargas pero si las columnas no tienen un fundamento bueno una base sólida resistente estas columnas también no consiguen sustentar cargas entonces la iglesia es columna y la base de la verdad hoy en la tierra quien es quien sustenta la verdad es la iglesia nosotros es quien damos el sustento a la verdad por eso hermanos nuestro vivir nuestro proceder necesita expresar a la verdad expresar la realidad ahí voy entonces voy a ir para atrás un poco como se hace esto haciendo cambios en nuestro comportamiento ah yo antes hacía esto ahora no voy a hacer más esto voy a hacer aquello hermanos no es por medio de meras enseñanzas ahí tengo que volver un poco atrás Efesios 4 vamos a ver Efesios 4 tratándose del nuevo hombre usted recuerda el versículo 20 que leí con ustedes mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo 21 si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús es interesante este versículo porque el versículo 20 aquí nos dice mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo como si fuese una lección que usted aprendió de Cristo Cristo se comporta de esta manera yo aprendí con Cristo a comportarme de esta manera esto es aprender de Cristo pero aquí dice aprender a Cristo que es aprender a Cristo es el mismo Cristo hermanos aprender a Cristo significa el mismo Cristo viviendo en mi para que este proceder suceda conmigo no se si ustedes consiguen acompañarme entonces por eso que en el versículo ustedes saben que todo esto está relacionado por eso que por eso que en el versículo oh Señor Jesús capítulo 3 de Efesios versículo 16 para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu todo comienza allí el río de la gracia tiene que primero fortalecer nuestro hombre interior si nosotros continuamos viviendo por el hombre exterior como vivimos siempre Dios no tiene esperanza con nosotros pero si nosotros abrimos nuestro ser para que Dios comience a fortalecer en el hombre interior que es este hombre interior este hombre interior tiene el espíritu regenerado donde habita el espíritu de Dios comandando mi alma que es mi corazón la conciencia la parte del espíritu una parte del espíritu que es la conciencia controlando mi alma que es la mente voluntad y emoción esto se hace en mi corazón y aquí aquí dice así habite Cristo en vuestros corazones por la fe estando arraigados y cimentados en amor todo comienza hermanos con Cristo habitando no solo en mi espíritu regenerado sino habitando en el corazón esto quiere decir habitar aquí es ser el dueño de la casa ser que hacer morada Cristo quiere hacer morada en usted ¿sabía esto? Él hoy es inquilino huésped en su casa ¿o él es el dueño de su casa? ¿será? sus pensamientos él es quien comanda o es usted quien lo hace sus emociones él es quien gobierna o es usted quien lo hace sus decisiones él es quien las toma o es usted quien las toma los hermanos entienden entonces el objetivo del fluir de la gracia hermanos es cada vez más que él gobierne nuestro ser en tener la realidad de encabezar nuestro ser él encabezando en mí en usted hermanos él tendrá que tendrá un cuerpo de Cristo que él va a ser su voluntad él va a ser el nuevo hombre entonces aprender a Cristo hermanos es esto permitir que Cristo venga a habitar en mí y él viva este procedimiento que no necesito vivir para expresar la verdad entonces sólo hay una manera hermanos no es por medio de lecciones de autoayuda que usted va a cambiar su comportamiento no tiene sentido no es aquel show de entrenar al mono para imitar al hombre el mono tiene la naturaleza de mono él puede tomar alguna comida intentando comer con cuchillo y tenedor como hombre pero cuando usted lo deja a descansar él va a volver a ser mono no es este tipo de cambio de comportamiento hermanos es aprender a Cristo Cristo necesita asumirme ser asumir su ser asumir la vida de la iglesia entendieron entonces de aquí en adelante hermanos lo que voy a leer nosotros vamos a tener que entrar en este texto que está aquí versículo 25 al 32 es la porción de este mensaje de aquí en adelante hermanos no entiendan como mera mero cambio de comportamiento con su esfuerzo no es así esto que va a ser leído de aquí en adelante es para que usted vea cuánto usted vive en el viejo hombre cuánto Dios ya consiguió ganarlo usted en el nuevo hombre está bien entonces entendido esto vamos a comenzar a leer versículo 25 por lo cual desechando la mentira nosotros estamos hablando de algo tan elevado el nuevo hombre creado según Dios es justicia y santidad de la verdad y de repente Pablo comienza a hablar por eso desechando la mentira estábamos en el tercer cielo y ahora está hablando de dejar la mentira pero yo no soy mentiroso pero todo lo que sale de mi boca que no sea la verdad es mentira y solo Dios es verdad por lo cual desechando la mentira hable verdad cada uno con su prójimo ¿por qué? porque somos miembros los unos de los otros nosotros tenemos que tener esta visión nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo cada uno de nosotros es miembro uno del otro entonces ¿por qué el miembro mío va a hablar al otro mentira? cada miembro va a hablar al próximo la verdad para que este cuerpo pueda funcionar correctamente ya pensó si la mano le dice al antebrazo una mentira y este cuerpo no va a funcionar así no nosotros somos miembros uno de los otros a mí a mí no me gusta hacer esto hable a su prójimo nosotros somos al próximo al que está al lado suyo nosotros somos miembros uno del otro ¿será que un miembro será que un miembro de un cuerpo hablaría mentira al otro miembro? un miembro nunca hablaría mentira al otro es falta de visión si nosotros hablamos no tenemos visión del cuerpo somos miembros uno de los otros ¿qué vamos a hacer entonces? vamos a dejar la mentira vamos a hablar la verdad cada uno con su prójimo en el reino de los cielos hermanos este es el ambiente el ambiente de hablar la verdad vamos a Zacarías 8 Zacarías 8 nos muestra un capítulo que nos muestra el deseo de Dios en restaurar a Israel usted sabe que Israel infelizmente se corrompió se corrompió pero Dios prometió restaurar a Israel restaurar Jerusalén ¿sabe cuándo será esta restauración? será en el milenio será en el milenio entonces vamos a mirar Mateos 18 Mateos perdón esperen estoy en Zacarías 8 que habla sobre sobre esto esperen un poco esta página vamos a Mateos 19 para que ustedes sepan por qué Zacarías 8 habla de la restauración y cuál es la restauración esta de Jerusalén Mateos 19 28 y Jesús le dijo de cierto os digo que en la regeneración cuando el hijo del hombre se siente en el trono de su gloria vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel cuando sucederá esto en el milenio en el reino milenar ustedes recuerdan que yo hablé que el reino milenar tendrá dos secciones nosotros los vencedores de la iglesia de la era de la iglesia nosotros iremos a reinar con Cristo en las regiones celestiales no tendremos más un cuerpo que tenga masa entendieron nosotros tendremos un cuerpo espiritual y nosotros no necesitaremos de medio de transporte para ir de un lugar al otro porque nosotros vamos a reinar con Cristo en las regiones celestiales y aquí en la tierra hermanos el remanente de Israel que ellos serán salvos al final de los tiempos ellos reconocerán a Jesús como su Señor ellos invocarán el nombre del Señor pedirán perdón y el Señor va a salvar a estos remanentes y ellos van a ser llamados hermanos para participar de la parte terrenal del milenio ellos van a ser sacerdotes para enseñar a las naciones que serán dejadas en la tierra para adorar a Dios y nosotros en la sección celestial espiritual y nosotros gobernaremos sobre todo entonces esta es en la en la regeneración de Israel vamos a ver hechos hechos capítulo 3 versículo 21 a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas esto es en el milenio de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo el tiempo de la restauración de Israel es en el milenio y quien hará parte de Israel vamos a ver en Romanos 9 27 Romanos 9 Romanos 9 27 pero también Isaías clama tocante a Israel si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar tan solo el remanente será salvo porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud como antes dijo Isaías si el Señor de los ejércitos no nos hubiéramos dejado descendencia como Sodoma habríamos venido a ser y como Gomorra seríamos semejantes Dios va a salvar a Israel ellos van a servir a Dios como sacerdotes enseñando a las naciones a servir a Dios entonces ahora ustedes van a entender Zacarías capítulo 8 ustedes leen porque es interesante leer yo no tengo tiempo de leer todo el capítulo pero vamos a ver versículo versículo 6 así dice Jehová de los ejércitos si esto parecera maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo ustedes recuerdan el remanente de Israel el remanente de este pueblo en aquellos días también será maravilloso delante de mis ojos dice Jehová de los ejércitos así ha dicho Jehová de los ejércitos he aquí yo salvo a mi pueblo y de la tierra donde se pone el sol y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios en verdad y justicia con que condición el pueblo de Dios hermanos tiene que vivir en verdad y en justicia ustedes entienden entonces por eso que aparte de la edificación del cuerpo de Cristo es necesario que la iglesia también asuma esta otra responsabilidad que es ser el nuevo hombre para que este nuevo hombre viva en verdad y en justicia hermanos las personas que entran hoy en la vida de la iglesia tienen que ver entre nosotros no mentiras no hablando uno contra el otro no uno criticando al otro sino que ellos ven que aquí hay verdad aquí hay realidad aquí viven en justicia aquí viven en verdad no es así oh señor Jesús versículo 11 más ahora no lo haré con el remanente de este pueblo el remanente como en aquellos días pasados dice Jehová de los ejércitos porque habrá en el milenio en la restauración de Israel habrá simiente de paz la vid dará su fruto y dará su producto a la tierra y los cielos darán su rocío y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto hermanos si nosotros hoy como la vida de la iglesia como nuevo hombre vivimos en esta realidad una vida de verdad una vida de justicia hermanos nosotros ya disfrutamos de esta realidad habrá simiente simiente de paz hay simiente de paz entre nosotros o no después que comenzamos a practicar toda esta palabra después de la inmersión de la palabra después que nosotros comenzamos a salir a predicar el evangelio comenzamos a hacer todo lo que el señor quiere que nosotros hagamos y el señor nos bendijo en todos estos años tenemos simiente de paz que más la vid da fruto aleluya la vid dejó de ser infructífera ahora la vid comenzó a dar fruto y la tierra está dando sus productos cada año tenemos novedades productos no piense que practicar la palabra profética practicar todas estas herramientas envejece no usted está siempre renovándose porque hay siempre novedades la tierra está siempre renovándose el arroz que recogieron en la última zafra no sirve para la próxima zafra el arroz tiene que ser una nueva zafra entonces la tierra tiene que ser siempre una nueva estación usted no puede quedarse con esa experiencia pasada ni ustedes del pacto no pueden vivir de la experiencia pasada todo el tiempo si ustedes están siguiendo el camino del espíritu hay novedad siempre novedad 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 la iglesia viene novedad novedad oh señor jesús los cielos ha dado su rocío las gotas del rocío están descendiendo no sabemos de donde nuestros adolescentes nuestros niños están predicando el evangelio nuestros jóvenes están preparándose oyendo la convocación del señor formando este ejército de los jóvenes santos este rocío nos está dando hermanos el pueblo de dios va a heredar todo esto claro que se refiere a israel pero hoy nosotros ya tenemos esta realidad y sucederá no voy a leer esto por causa del tiempo versículo 16 estas son las cosas que habéis de hacer hermanos que debemos hacer de aquí en adelante hablar verdad cada cual con su prójimo porque somos miembros uno de los otros vamos a hablar la verdad juzgar según la verdad y conducente a la paz en vuestras puertas ustedes ven si nosotros si nosotros ejecutamos el juicio según la verdad hermanos la paz viene si nosotros nos quedamos hablando hablando mal uno de los otros criticando uno de los otros maldiciendo uno de los otros nunca va a haber paz y nosotros no tendremos una vida de justicia y una vida de verdad pero no hermanos gracias al señor nosotros amamos a los hermanos de verdad y nosotros procedemos con justicia y en verdad y habrá paz en la iglesia gracias a Dios ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo no piense mal con su prójimo infelizmente en el viejo hombre en el pasado ya tuvimos esta experiencia hermanos solo piensa mal uno de los otros hermanos vamos a pensar bien uno de los otros ni amen el juramento falso hermanos no amen estas palabras para denigrar la palabra profética denigrar las herramientas de todo lo que el señor está haciendo no amen no crean en estas palabras falsas porque porque todas estas cosas que aborrezco dice Jehová vino a mi palabra de Jehová de los ejércitos diciendo así ha dicho Jehová de los ejércitos el ayuno del cuarto mes el ayuno del quinto del ayuno del séptimo y el ayuno del décimo de repente el ayuno hasta hoy Israel practica esto pero se tornará la casa de Judá en gozo y alegría y en festiva y en festiva solemnidades amad pues la verdad y la paz vean como vivir andar en la verdad trae la paz así ha dicho Jehová de los ejércitos aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades y esto habla con relación al milenio y los habitantes de una ciudad a otra dirán vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar Jehová de los ejércitos yo también iré hermanos yo recibí hoy de mañana mensajes de Italia hermanos los hermanos de Italia formaron unos equipos comenzaron a salir a predicar el evangelio ellos quedaron sorprendidos que todo el mundo cree que el continente europeo es frío pero según ellos ellos salieron para orar para predicar el evangelio las personas lo agarraban y le decían por favor yo necesito tener esta vida que usted tiene gracias por su oración que de hecho ya hizo efecto en mí hermanos es impresionante como las personas cuando tocan en la realidad no estamos predicando algo falso no estamos predicando por religiosidad estamos predicando la verdad porque nosotros amamos a las personas no hacemos no hacemos nada de esto por un corazón errado nosotros hacemos con pureza en el corazón y las personas perciben esto la simple frase puedo orar por usted ya cambia la persona hermanos es impresionante y vendrán muchos pueblos y naciones poderosas implorarán el favor de Jehová así ha dicho Jehová de los ejércitos en aquel día acontecerá que diez hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto de un judío diciendo iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros hermanos hoy ya está sucediendo esto este matrimonio que se encontró con nosotros en Foz de Iguazú prácticamente nos tomaron de nuestra vestidura y dijeron nosotros queremos ir con ustedes nosotros queremos que nuestro grupo siga usted queremos que todo el trabajo sea perfeccionado por ustedes que sea una sola obra un solo trabajo hermanos es esto que está sucediendo y el Instituto Vida para Todos ha sido una herramienta tremenda para este tipo de trabajo personas que ni conocemos pero el Señor está aproximando nuevamente porque ¿qué atrae a las personas hermanos? es la verdad nosotros nosotros no estamos vendiendo productos falsos estamos vendiendo la verdad no vendiendo no distribuyendo la gracia y esto resulta en la verdad entonces gracias al Señor la verdad va a hablar fuerte la verdad va a atraer más personas vamos a ver que nosotros tenemos la sinceridad en el corazón tenemos honestidad en lo que hablamos y que hacemos y esto va a agregar muchas personas que buscan al Señor y nosotros tenemos muchas personas que buscan al Señor oh Señor Jesús vamos a continuar hermanos Proverbios Proverbios 8-7 Proverbios 8-7 nos dice porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios hermanos la impiedad está del lado de la ausencia de verdad está del lado de la injusticia pero hermanos la verdad produce justicia y santidad entonces mi boca proclamará la verdad Proverbios 12 versículo 17 el que habla verdad declara justicia más el testigo mentiroso engaño hermanos usted puede entender esto pero yo no di testimonio falso las personas perciben hermanos cuando nuestra palabra ella sale con la verdad ella sale con consistencia sale con realidad y las personas que ven que la persona manifiesta la palabra manifiesta la justicia esto da seguridad a las personas seguridad para quien oye si nuestra palabra es inconsistente si nuestra palabra es parece que fluctúa de un lado para el otro y no da seguridad a las personas no manifiesta la verdad no manifiesta la justicia gracias a Dios cada vez más la iglesia necesita manifestar la justicia en su palabra nuestros mensajes transmitidos están transmitiendo están siendo transmitidos saliendo con la verdad y manifestando la justicia y esto está trayendo personas que buscan que aman la justicia que aman la verdad van a encontrarnos y van a seguir junto con nosotros en este camino oh señor jesús eclesiastes capítulo versículo eclesiastes uno dos no necesito ni leer yo creo el rey salomón dice todo en este mundo sin Dios es vanidad es vanidad de vanidad debajo del sol no hay nada nuevo todo es vanidad pero las palabras de Dios son la verdad salmo perdón segunda Samuel capítulo 7 versículo 28 capítulo 7 versículo 28 segunda Samuel 7 28 que dice así ahora pues Jehová Dios tú eres Dios tú eres Dios no hay otro Dios porque Dios es la misma realidad Dios es la misma verdad absoluta tú eres Dios y tus palabras son verdad y tú has prometido este bien a tu siervo este es el bien la verdad Dios es la misma realidad y su palabra es la verdad hermanos este es el gran bien que el pueblo de Dios tiene el pueblo de Dios es sólido está en una base sólida porque Dios es la verdad su palabra es la verdad Juan 17 17 santificalos en tu verdad tu palabra es verdad la palabra de Dios es la verdad y la verdad nos santifica porque ustedes recuerdan que la verdad ella de ella proceden la justicia y la santidad entonces si usted tiene la verdad tiene la palabra del Señor que es la verdad ella va a santificarlo a usted ella va a justificarlo a usted hacerlo a usted hacerlo a usted aprobado en la justicia y también en la santidad en Juan 1 55 nos muestra que todo lo que nuestro Señor Jesucristo decía él decía todo lo que él decía era la verdad yo voy a usar esto como el 51 dice así y le dijo de cierto de cierto os digo de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descendiendo sobre el hijo del hombre cuando Jesús habla él dice de cierto de cierto entonces toda la palabra de Dios cuando la palabra del Señor Jesús es la verdad y establece la verdad entonces no necesito leer más que y el juicio de Dios es según la verdad eso es muy importante romanos 2 si usted dice en aquel día usted voy a ser aprobado en el juicio de Dios es aquí capítulo 2 de romano versículo 2 más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad hermanos Dios va a juzgarnos de acuerdo a la realidad que tenemos a la verdad que tenemos no es una cuestión de que la boca hable la verdad sino que yo tenga la propia verdad establecida en mí no es aprender de Cristo sino aprender a Cristo y también versículo 8 versículo 8 pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad sino que obedecen a la injusticia cuando usted no obedece a la verdad usted obedece a la injusticia no hay una tercer no hay un tercer camino entonces segunda tesalonicenses 2 10 2 10 y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad sino que se complacieron en la injusticia hermanos no se preocupen no se preocupen si nosotros continuamos construyendo esta vida de la iglesia por el río de la gracia hermanos cada vez más nosotros vamos a expresar la verdad cada vez más hermanos la verdad y la justicia y la santidad van siendo expresados por medio de nosotros esto va a dar credibilidad las personas que aman la verdad las personas que aman la justicia y la santidad entonces más tarde más temprano usted va a juntar Dios va a juntar en un solo pueblo a todos los que aman al Señor y esperan su venida nosotros vamos a ver sorpresa de aquí en poco oh Señor Jesús y la palabra de la verdad está en Efesios 1 ya leímos 1 Efesios 1 versículo 13 en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es esto hermanos la palabra del evangelio que nosotros predicamos es la palabra de la verdad ustedes que están en las calles orando por las personas predicando el evangelio recuerden ustedes están ustedes están hablando la palabra de la verdad esto quiere decir usted están llevando la verdad que es está siendo establecido donde sólo hay mentira y nosotros hoy estamos estableciendo la verdad Colosenses 1 5 Señor Jesús Colosenses 1 5 a causa a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos de lo cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio hermanos el evangelio que predicamos tiene que ser la palabra de la verdad no es sólo un mensaje no es sólo una doctrina tiene que transmitir la realidad de Dios que transmite la justicia y santidad de Dios oh Señor Jesús porque la verdad hermanos es el mismo Dios y Cristo como la palabra es el vehículo que trae la verdad Cristo en el principio era la palabra la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios y esta palabra es un vehículo hermanos para traer la verdad y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad la ley vino fue dada por medio de Moisés pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo entonces la verdad vino por medio de la palabra que es un vehículo entonces la palabra es el vehículo que trae la verdad el mismo Dios a los hombres sin Dios sin Cristo todo es vanidad todo es vacío y la rebelión de Satanás hermanos y la caída del hombre introdujo espacios vacíos donde no hay verdad y son estos espacios son ocupados hoy por la verdad mentira injusticia y impiedad nos cabe a nosotros establecer la verdad por eso la voluntad de Dios es encabezar todas las cosas en Cristo espacios 1 9 y 10 ustedes saben esto espacios 1 dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneflácito el cual se había propuesto en Cristo de reunir en Cristo todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos así las que están en los cielos como en la de la tierra la voluntad de Dios es que Cristo encabece todas las cosas así hermanos la verdad que es Dios va a pasar a estar en todas las cosas y la iglesia es usada para este trabajo versículo 22 y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo oh señor jesús romanos 12 vamos a ver romanos 12 romanos 12 versículo 1 dice así así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional y no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta porque por la gracia que me es dada a cada uno a cada cual que esté entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno hermanos para poder andar en la verdad tenemos que tener esta conciencia yo no soy mejor que los otros yo no puedo considerarme superior a los otros no piense de sí mismo más allá de lo que conviene sino nosotros no conseguimos convivir con la verdad porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función usted tiene una función Dios te dio una función en el cuerpo pero solo porque el otro hermano que usted mira no tiene su misma función usted lo desprecia la boca tiene una función no puede mirar a los pies y la boca decir ah yo abro y usted no habla y el pie va a decir pero yo ando y usted no anda hermano no es así hermano no vamos a considerar cada uno mejor que los otros cada uno tiene su función y así nosotros vamos a vivir en la realidad si no nosotros vamos a quedar discutiendo y viviendo la mentira y la falsedad así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros uno de los otros de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos hay dada si el de profecía no, no le necesito leer el amor sea sin hipocresía el amor sea sin hipocresía amaos cordialmente unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra prefiriéndonos los unos a los otros en vez de disputar honra para sí mismo vamos a dar la honra a otros gozaos en la esperanza sufridos en la tribulación constante en la oración compartiendo para los necesitados los santos practicando la hospitalidad bendecid a los que persiguen bendecid y no maldigáis oh señor Jesús así hermanos conseguimos vivir todas las virtudes de Cristo para establecer la verdad en este universo primera corintios 12 primera corintios 12 oh señor Jesús versículos 12 y 13 versículos 12 y 13 porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos los miembros siendo muchos constituyen un solo cuerpo así también Cristo el cuerpo de Cristo no es solo la iglesia el cuerpo de Cristo están trabajados por la gracia de Dios el mismo Cristo es constituido en todos los miembros se torna el mismo Cristo el cuerpo de Cristo es Cristo porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo sean judíos o griegos sean esclavos o libres y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu además el cuerpo no es un solo miembro sino muchos hermanos no piense que usted es lo máximo usted es todo no usted es un miembro yo ya dije a los hermanos aunque yo tengo una función específica yo tengo que buscar ser fiel al Señor en la palabra ser un canal para dispensar la palabra a la iglesia hermanos el Señor me alertó al comienzo yo no soy más que un miembro yo soy solamente un miembro entre muchos miembros del cuerpo de Cristo entonces por más importante que sea un miembro no puede pensar que puede sustituir a los otros él es solamente un miembro el cuerpo no está formado por un solo miembro si dice el pie porque no soy mano no soy del cuerpo por eso no será del cuerpo nadie al mirar al otro a mí me gustaría ser como el otro no usted es usted usted tiene su función en el cuerpo si la digiere la oreja porque no soy el ojo no soy del cuerpo por eso no será del cuerpo si todo el cuerpo fuese ojo donde estaría el oído si todo fuese en oído donde estaría en el olfato más ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como él quiso crean Dios colocó a cada uno de nosotros en un lugar correcto crean Dios es quien lo colocó porque porque si todo hay un muchos miembros pero un solo cuerpo versículo 24 porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honra al que le faltaba para que no haya desavenencia en el cuerpo sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros hermanos para todo para que todo esto suceda Dios estableció un liderazgo versículo 25 27 dice así vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular no sé si los hermanos perciben Pablo en este capítulo él no está hablando de una iglesia en una ciudad él está hablando de la iglesia como un todo como el cuerpo de Cristo entonces en este cuerpo de Cristo por eso una iglesia aislada no sobrevive las iglesias forman un cuerpo de Cristo y en este cuerpo de Cristo hermanos existe un liderazgo quien es este liderazgo versículo 28 aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstol ustedes perciben Dios es quien lo estableció existe un liderazgo luego profeta lo tercero maestro y así en adelante yo no tengo tiempo de leer todo esto vamos a continuar yo necesito terminar aquí este trecho Efesios capítulo 5 capítulo 4 Efesios 4 versículo 25 solo en este versículo demoré todo esto pero ahora en el versículo 26 airao pero no pequees aquí comienzan los pequeños detalles de un vivir del cuerpo en realidad no se ponga el sol sobre vuestro enojo hermanos nosotros leímos que la ira de Dios es sobre la perversión del hombre que practica la impiedad y la injusticia entonces la ira por sí misma no es un pecado ¿está? el hecho de que alguien se quede airado no es pecado pero la ira del hombre generalmente no produce algo bueno a no ser que su ira coincida con la ira de Dios voy a probar esto a ustedes Santiago 1.20 ¿qué dice Santiago 1.20? no encuentro Santiago ¿dónde está? 1.20 porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios aunque usted esté enojado no necesariamente sea un pecado pero sepa que si la ira es del hombre no produce la justicia de Dios entonces vamos a borrar ese enojo usted se queda enojado con su hijo con su marido con su esposa la ira no es pecado pero sepa que no produce la justicia de Dios a no ser que usted es uno con la ira de Dios ahí es otra cosa entonces pero usted debe Salmos 4.4 Salmos 4.4 Salmos 4.4 no estoy dejando libre para que usted se enoje todo el tiempo temblad y no pecais meditad en vuestro corazón estando en vuestra calma y callad usted quedó enojado está enojado pero no peque y cuando de noche cuando va a acostarse en su almohada haga una consulta haga una consulta y cálmese y cálmese entonces hermano quiere decir que la ira no puede pasar de un día para el otro usted está enojado hermano hay gente que queda enojado y queda enojado toda la semana quien así es aquí quien queda enojado se da vuelta y queda una semana entera no habla con su cónyuge con su prójimo está enojado no solo un día puede estar enojado volviendo no se ponga el sol sobre su enojo no se ponga el sol versículo 26 no se ponga el sol sobre vuestro enojo quiere decir al final de la tarde el sol se pone tiene que parar su ira pare de estar enojado aún llega la noche y haga una consulta en su almohada para calmar su corazón no vamos a estender nuestra ira porque hermanos porque esto sabe va a producir amargura raíz de amargura resentimiento y nosotros vamos a crear barrera uno con nosotros hermanos vamos a vivir de una manera más tranquila más felices no vamos a quedar creando permitiendo que estas cosas sucedan en caso que quede en la ira nuestra mente va a ser engañada por nuestra razón esto está en segunda corintios 10 segunda corintios 10 segunda corintios 10 versículo 4 y 5 porque las almas de nuestra milicia no son carnales sino poderosa en Dios para la destrucción de fortalezas derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo hermanos es que cuando nosotros estamos enojados con alguien nosotros nos quedamos en la fortaleza de nuestra mente y cuando nosotros nos quedamos y la mente consigue construir si usted no tiene cuidado comienza a construir una serie de argumentos razones para justificar su ira usted ya percibió cuando usted está enojado con alguien usted dice él hizo esto 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 conmigo cuanto más usted piensa más usted tiene razón es así y la razón va levantando ladrillo 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 y de en poco tiempo usted está dentro de un castillo y usted está solo solo usted está en lo correcto usted está preso en el castillo nadie puede apaciguarlo a usted porque nosotros estamos dentro de más y más y más argumentos y más enojados quedamos y más enojados quedamos pero hermanos las armas del señor son espirituales son capaces de destruir fortaleza por eso es bueno hacer la inmersión en la palabra usted está enojado haga inmersión en la palabra usted está con resentimiento haga inmersión en la palabra y ahí el señor consigue llevarnos nuevamente destruir esta fortaleza llevar nuestra mente a la simplicidad y a la obediencia a Cristo oh señor entonces si usted permanece en la ira usted da lugar al diablo vamos a continuar oh señor jesús mi tiempo ya está terminando aquel que hurtaba no hurte más sino que trabaje haciendo con sus manos hermanos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad hermanos cuando alguien roba algo son por dos motivos primer motivo es que él él quiere tener más y él no puede tener o no tiene y él quiere robar aquello que él tiene codicia la avaricia de tener más y él roba o él es perezoso no trabaja no tiene lo que tiene en toma de los otros entonces son dos motivos o es perezoso o avariento entonces nosotros por eso que Pablo dice así antes trabaje si usted es perezoso trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno ahí en segundo lugar para que tenga que compartir con el que padece necesidad no sea avariento no quiere todo para sí mismo es usted también ayudar a los otros entonces por estos dos motivos usted termina robando hurtar es algo tan bajo pero aún en nuestra sociedad el robo es tan normal el robo en gran escala es otra cosa yo no quiero ni entrar en eso versículo 29 ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la edificación necesaria edificación a fin de que dar gracia a los que oye hermanos la palabra torpe aquí es literalmente es podrida es palabra podrida palabra nociva palabra que es impropia para el uso palabra sin valor no vamos hermanos soltar palabras que corrompen que pudren usted coloca una naranja podrida al lado de la otra y la pudre a la otra no vamos a dejar que la palabra salga de nosotros y pudre a los otros sino que vamos a transmitir la gracia todos los que nos oyen puedan recibir los ríos de la gracia seamos estos canales de la gracia de Dios Señor Jesús sea para edificación del cuerpo de Cristo que es nuestra única obra del ministerio entonces vamos a llevar gracia a las calles puedo orar por ustedes haciendo comportaje re de cuidado hermanos estamos transmitiendo la gracia a las personas continuando y no contristeis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención hermanos nosotros entristecer al Espíritu constritar al Espíritu es cuando inclinamos nuestra mente a la carne nosotros ya leímos esto Romanos 8 versículos 5 al 9 la carne lucha contra el Espíritu y el Espíritu lucha contra la carne y son expuestas entre sí cuando usted entristece contrita al Espíritu cuando usted coloca su mente en la carne vamos a colocar nuestra mente siempre en el Espíritu por eso la inmersión en la palabra nos ayuda mucho en esto colocando la mente siempre en el Espíritu por medio de su muerte y resurrección Cristo volvió en Juan 14 3 nos muestra Él volvió y Juan 14 17 Él volvió nos muestra como el Espíritu de realidad el Espíritu de la verdad y que nos guiará a toda la verdad yo voy a terminar con el versículo 31 y 32 quítese de vosotros toda amargura enojo ira gritería y maledicencia y toda malicia ante sed venignos unos con los otros misericordiosos perdoándoos perdoándoos unos a los otros como también también os perdonó a vosotros en Cristo entonces lejos de nosotros lejos de nosotros que quiere decir sean removidas o eliminadas de nosotros esa amargura enojo ira amargura hermanos significa en Hebreos 12 versículo 15 habla que algunos separándose de la gracia de Dios comienza a crear raíz de amargura y cuando esta raíz de amargura comienza a brotar de nosotros comienzan a contaminar a muchos otros infelizmente sucede algunos tienen algún problema sea con el liderazgo de la obra sea con lo que está sucediendo crean amargura y no trata con esta amargura y dejan que la raíz de amargura crezca y pasan a contaminar los que están al lado suyo hermanos no deje suceder esto no sea amargo vamos a limpiarnos de toda amargura de nuestro corazón enojo enojo ira enojo es rabia furia ira es indignación gritería es manifestación exterior de la ira embociferación maledicencia es hablar de los otros calumnia insulto y la malicia es maldad en verdad es la raíz de todas estas desde amargura y la raíz viene de la maldad de la malicia antes sed benignos unos con los otros misericordiosos perdonándonos unos a los otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo que es benigno es útil bondadoso virtuoso gentil que es compasivo ahí viene del esplánquino viene de la compasión que es el esplánquino de Cristo que brota del interior de Cristo las virtudes elevadas de Cristo es que nos hacen vivir esta vida del cuerpo en realidad en verdad hablando uno con nosotros en verdad yo voy a solo leer esta última parte en Mateos 9 39 el Señor se compadece este este aprender a Cristo es esto tenemos estas entrañas de Cristo que se compadecen de los otros y Filipense 2 1 también habla de esto y perdonar nosotros solo podemos perdonar por la vida y la naturaleza de Dios nosotros como hombres no podemos perdonar a otros cuando nosotros perdonamos hermanos nosotros enterramos este caso para el uso posterior cuando sea necesario nosotros perdonamos marido y mujer perdona uno al otro pero queda enterrado pero cuando una vez más la misma pensa viene usted va a decir cinco años atrás usted ya hizo con esto usted toma la cola del perro muerto y usted le dice mire usted hizo esto cinco años atrás conmigo perdonar solamente es posible con la vida de Dios con la naturaleza de Dios Dios cuando perdona el olvida entonces la vida de la iglesia es para andar en verdad y producir realidad todo lo que estoy hablando parece algo muy pequeño muy bajo pero no es así si nosotros tenemos esta realidad en nuestro vivir de la iglesia cualquier que entre aquí va a percibir aquí hay realidad aquí tiene la verdad aquí tiene la justicia aquí hay la santidad hermanos y ellos hermanos a tomar nuestra vestidura y decir queremos buscar al Señor con ustedes Dios los bendiga a todos ustedes Jesús es nuestro Señor Amén